Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre algo que se llama la ventanita o la ventanilla de vida. Así que si les gustaría escuchar pues qué es, para qué sirve, cómo funciona, por qué existe o desde cuándo, pues quédense a ver este video. Bueno, mi país, Lituania, aunque en algunos aspectos tal vez es un lugar mejor, por así decirlo, para vivir si lo comparamos con México, por ejemplo, la cuestión de la seguridad, digo, las cosas pasan y todo eso, pero bueno, en esa cuestión es mejor, se supone que económicamente también está mejor, digamos así, es más seguro también en cuanto a los volcanes, los temblores, porque no existen, digamos así, no pasan, pero bueno, pasan otras cosas, existen otros problemas y uno de ellos o la solución, como solución de ese problema, se creó la ventanilla de, o la ventanita de vida, que en Lituano se llama Givibes Lengales. Esa ventanita es una ventanita donde las mamás, los papás o ambos de bebés que no quieren tener, en lugar de dejarlos morir en algún lugar, abandonarlos simplemente en algún lugar, en lugar de realmente, pues básicamente matarlos en sus casas, en un bosque, en donde sea que lo hagan, que en lugar de todo esto, de todas esas atrocidades, digamos así, en caso de que deciden de que, o ya, tal vez en el embarazo lo sabían, digamos así, de que no lo quieren tener a ese bebé, pues existen para eso esas ventanitas. Tú vas, son anónimas, digamos así, o sea, nadie te graba, este, no es penalizado, digamos así, este, y puedes dejar a tu bebé en esa ventanita y donde lo recogen, digamos así, este, las personas que trabajan ahí en esa institución, por así decirlo, y ya se encargan de tu bebé. Ojo, si en caso de repente, porque luego también cosas pasan, no es que haya sido tu plan dejarlo, pero de repente, este, yo pienso que especialmente si eres una mamá soltera y si de repente te pegó la realidad, la depresión y todo eso, lo que realmente es causado por, digamos que algunas cosas son causadas por depresión y de repente se te nubló la mente, digamos así, y dejaste a tu bebé en ese, en ese momento, en ese lapso oscuro, digamos así, y digamos que una semana después de repente reaccionas y dices, quiero a mi bebé de vuelta, sí se puede hacer, pero no es, digamos que es más fácil dejarlo, este, de lo que es recuperar, digamos a tu bebé, pero yo, digamos que sí es posible, ¿no? Entonces, este, se me hizo un tema, digamos que interesante tal vez para compartirles, este, en este video, ahorita les doy más datos, porque también me gustaría saber si existen en sus países de donde sea que me vean o en el país donde ustedes viven, porque sé que no todos, este, me ven desde su propio país, digamos así, este, no todos, este, los colombianos o mexicanos o argentinos viven en sus países, viven en otros lugares, así que déjenme saber si en ese país, en ese lugar donde ustedes viven, existe algo así, pero bueno, estas ventanitas o ventanillas de, este, de vida, digamos que una de las iniciadoras sería la, la, la palabra, digamos así, de, de, o bueno, una de las personas que, digamos que dio la idea de esas ventanillas, fue una, o es una actriz lituana que se llama Asta Boukute, ella en ese momento, digamos así, cuando se propuso la idea de, de la ventanilla, ella era miembro del Seimas o el Parlamento Lituano, ella, este, de hecho creo que acababa de dar a luz o algo así a su, creo que ahora sí ya último hijo o penúltimo, no estoy, o sea, segura, no me acuerdo, y este, y ella propuso esa idea porque realmente, pues, si pasaban y, bueno, lamentablemente siguen pasando, no muy seguido, pero digamos que pasaban esas cosas que les mencioné al principio, de que, este, abandonaban a los bebés, no sé, en un edificio, no sé, en un, este, elevador, por ejemplo, o, este, o, en el peor de los casos, pues, encontraban bebés ya muertos, no sé, en la basura, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque en Lituania, este, la basura no viene, o sea, el camión, sino que puedes echarla, o sea, tirarla a un contenedor, digamos así, entonces, yo creo que su idea fue esa de salvar vidas, o sea, así sea que no viva ya con sus padres, porque, bueno, no lo quieren por la razón que sea, digamos así, pero que siga vivo el bebé, este, que pueda, le puedan encontrar una casa, una familia, digamos así, y salvar vidas, básicamente, ¿no? Entonces, este, en el año 2009 fue que se abrió la primera ventanilla de vida en Lituania, en el centro de servicios del complejo, que se llama, bueno, en lituano sería, este, Shemus Lienes, me parece se llama, este, porque lo tengo ya aquí en español, que sería el valle de la familia, o el valle familiar, digamos así, ahí fue, o este es el primer lugar donde se abrió esa ventanilla, y bueno, hay como una, no sé, un lugar, digamos así, una ventanita, una habitación, donde un espacio, digamos así, especial, donde tú puedes dejar a tu bebé, y este, cuando se coloca, se pone, se deja un bebé ahí, entonces suena, este, como, o da una señal, digamos así, al personal que siempre está ahí, es las 24 horas, los 7 días a la semana, no es que sea de 8 a 5, cosas así, o de lunes a viernes, es el día que tú lo quieras, digamos así, o tú lo llegues a necesitar, y pues siempre hay personal de, de guardia en ese lugar, y este, y pues ya los trabajadores atienden pues urgentemente, y digamos que al bebé que se, que se deja ahí, y pues checan, lo llevan a, o sea, que lo revisen los médicos, su salud, obviamente, este, física para empezar, obviamente, si, si está bien, o, o sea, o se tiene algo, digamos que el bebé, este, también checan si hay papeles, si la familia, o la persona, la mamá, tal vez este, si no hay pareja, digamos así, si dejó tal vez algún documento del niño, no sé, a lo mejor ya tiene un acta de nacimiento, porque tampoco siempre son como recién nacido, de que nacieron hoy, o ayer, o hace dos días, no, a veces puede tener una semana el bebé, o dos semanas, y a lo mejor ya lo registraron, o quién sabe, no, algún documento, algún papelito, o dejaron, entonces checan todo eso, o sea, si, si el bebé viene con, con más información, por así decirlo, y este, y, y lo tienen como en custodia, digamos así, temporal, hasta que encuentran una familia que sea como la adecuada, por así decirlo, para, para cuidar al bebé, por así decirlo, y este, excepto si el bebé se, se ve que necesita una, un cuidado como especial, un cuidado médico especial, entonces, este, no, no se lo entregan a ninguna familia, digamos, o sea, no, no es que la familia lo adopte de la noche a la mañana, pero, pues, si buscan familias para que los bebés estén en familia, en lo que, pues, resuelven, digamos que, la cuestión, por así decirlo, y también lo que estuve leyendo, que este, pues, ya el estado, por así decirlo, lo registra, este, registran, pues, una, una fecha aproximada, digamos que, de nacimiento, le dan el nombre, le dan el apellido, el que ellos, obviamente, decidan, digamos así, y, este, y ya luego, obviamente, este, si los papás no regresan, este, en, creo que son tres meses, me parece que se les da, entonces, este, ya, obviamente, el bebé se puede adoptar ya legalmente, digamos así, y, este, pero si de repente, en una semana o dos, el papá o la mamá, este, del bebé regresa, digo, tienen esa oportunidad de recuperar a su bebé, pero hay algunos pasos que seguir, que aquí los tengo anotados, primero, bueno, tienes que ponerte en contacto con el Departamento Territorial de Protección de los Derechos del Niños, de, de tu lugar de residencia, luego, pues, eh, tienen que hacerle, eh, la prueba de ADN, y, este, que normalmente dura unos días, días, en, 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 o sea, se tardan en darte la respuesta, digamos así, y, este, y, aunque, pues, el ADN, obviamente, pues, es una prueba muy importante, digamos así, tampoco es que al, al día siguiente te entregan el, al bebé, digamos así, entonces, es cuando se inicia el proceso, ya, digamos que como legal, y, este, evalúan, este, la, este, el estado físico, el estado psicológico de, de la persona o de las personas, también el lugar donde, ah, donde ellos viven, digamos así, o sea, se hace una evaluación bastante completa, según yo entiendo, de los padres o de la madre o del padre, depende de quién acuda, digamos así, y, este, y ya, obviamente, yo entiendo que ya al final, si se decide que todo bien, digamos así, mentalmente, físicamente y en otros aspectos, entonces, ya les pueden devolver el, ah, al bebé, digamos así, y estuve leyendo que, aunque estos casos sí son prioritarios, digamos, se les da la prioridad, de todos modos, se pueden demorar hasta tres meses o incluso más, por eso digo que creo que también son tres meses, ah, cuando, o sea, el, el lapso de tiempo que tú tienes para, que, este, para acudir y pedir que te devuelvan al bebé, digamos así, este, me parece, y ya después de los tres meses ya no puedes hacer nada, ¿no? Y, este, y entonces, bueno, ya si todo, digamos que bien, pues ya te devuelven el, ah, al bebé después de esos tres, cuatro, cinco meses, depende de cuánto demore eso, ¿no? Y, pues, ah, les me, ah, acabo de mencionar que el primer lugar fue en Vilnius, en la capital, ah, capital, en el año 2009 que se abrió la ventanilla, ah, aunque no encontré como una lista de, de ciudades o lugares donde hay, pero estuve viendo como varios artículos, o sea, noticias, digamos que, este, en tal ciudad, este, se dejó otro bebé, ¿no? Digamos así. Entonces, según esos artículos, ah, ah, pude, pues, sacar como conclusiones más o menos en qué ciudades hay, existe esa ventanilla, bueno, primero en la capital, luego en Kounas, que es la segunda ciudad más grande, también en la tercera ciudad más grande, que es Kleipeda, también existe en Xaulé, en Panevegis, que son las cinco ciudades básicamente más grandes, y Alietuz, que es una ciudad más pequeña, digamos así, así que hay ventanillas en, al menos en seis ciudades, obviamente si tú vives en un pueblo y tomas esa decisión, pues sí se te complica porque tienes que llegar a la ciudad más cercana donde exista esa, esa ventanilla, pero como pueden ver ya son varias ciudades donde existen estas ventanillas, y este, y obviamente se fueron abriendo poco a poco, ¿no? Es como que al mismo día, o no sé, cada semana una ventanilla nueva, digamos así, no, o sea, fue como un proceso, digamos así, y pues, por ejemplo, este, en Vilnos, este, si encuentro los datos de otras ciudades, igual y se los ponga en la pantalla, pero por ejemplo, en Vilnos, en donde se abrió la primera ventanilla, este, desde el año 2009, estuve leyendo en la página de ese lugar, que dice que se han abandonado 35 bebés, o sea, en 14 años, 35 bebés, de ellos 17 niños y 18 niñas, más o menos van igual, digamos que los números, lo que indica que básicamente que serán, pues casi unos dos, tres niños al año, digamos así, lo que, pues en mí, por un lado no es tanto, no es que sean 20 o 30 o 100, digamos así, por otro lado, pues son dos, tres niños, este, que han dejado, ¿no? Uno quisiera que no dejaran en ninguno, pero también, por otro lado, dices, bueno, son niños que, pues se salvaron tal vez de algo peor, digamos así, a lo mejor ahora están creciendo en una familia que lo quiere, los quieren, digamos así, los apapachan, los abrazan, les dan todo lo necesario, digamos así, entonces, o sea, sus pros y sus contras, digamos así, de ese hecho, y si me preguntan a mí mi opinión, yo siempre digo que es mejor, este, que los dejen en esas ventanillas, digamos así, a que les hagan cosas peores, porque sí, si lo abandonas en cualquier lugar, o si le haces algo a tu bebé, ahí sí, o sea, ya la justicia sí va detrás de ti, si lo abandonas en esa ventanilla, no te buscan, no te hace nada, no, o sea, no pasa nada en el sentido legal, digamos así, ¿no? Al menos que quieras recuperarlo. Entonces, yo digo yo que estoy a favor de eso, obviamente, en cualquier caso, o sea, yo siento que antes de tomar esa decisión de abandonar a tu hijo, pues tienes que pensar muy, muy bien. Y más nada, hasta aquí este video sobre la ventanita o la ventanilla de vida que existe en Lituania, en varias ciudades de Lituania, pues déjenme saber, como les dije al inicio, pues si existe algo parecido o igual en sus países, o en los países donde ustedes residen, me gustaría saberlo, porque la verdad es que ni idea, y también déjenme saber qué les parece, si les parece algo bueno, si les parece algo malo que existan, esas ventanillas, bueno, todo lo que ustedes gusten, compartir con un amigo, todo, todo en los comentarios, que me gusta leerlos, también sugerencias, peticiones, también todo eso en los comentarios, y nada, si les gustó este video, por favor, denle me gusta, compártelo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, suscríbanse a este, su canal, si todavía no lo hayan hecho, y nada, se me cuida muchísimo, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.